8 millones de personas mueren en el mundo a causa del cáncer, una cifra que la medicina busca combatir con un nuevo tratamiento que sea menos invasivo y que ha tenido éxito en 90% de los casos de pacientes con cáncer terminal. Es la inmunoterapia. Y aquí le contamos en qué consiste. Su pelo ya creció y desde hace meses no he ido al médico porque ya no es necesario. Emilia está en su casa completamente sana. Una imagen impensada para sus padres que solo unos meses atrás se sentían rendidos ante el cáncer de su hija. Les dijeron que Emilia había perdido la batalla pero para sus padres este no era el fin. Se enteraron de un nuevo tratamiento que estaba en etapa experimental y del cual su hija sería la primera paciente. Era la primera paciente. La única opción, Emilia combatiría el cáncer con la inmunoterapia. Después de las primeras sesiones, Emilia cayó en un coma durante dos semanas, pero pese a los pronósticos el tratamiento funcionó y despertó el día de su cumpleaños número 7. Eso fue hace tres años, cuando el tratamiento era escasamente conocido. Hoy la inmunoterapia con las llamadas células T es cada vez más fuerte y efectiva en los casos de melanoma metastásico y algunos tipos de cáncer de pulmón y riñón, donde ha funcionado en el 90% de los casos de pacientes terminales. Y aún se investiga su efectividad en otros 250 tipos de cáncer. Las células T son parte del sistema inmunológico y se forman a partir de células madres en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y además podrían ayudar a combatir el cáncer. La inmunoterapia busca reemplazar tratamientos invasivos porque, a diferencia de muchos, no actúa contra el tumor o el cáncer, sino que refuerza el sistema inmunológico para que el propio cuerpo comience a destruirlo. El sistema inmunológico muchas veces no reconoce las células cancerígenas y ese es el problema, porque no alcanza a combatir a tiempo la enfermedad, algo que la inmunoterapia podría cambiar para siempre. La inmunoterapia funciona de distintas formas. Una de ellas son los anticuerpos monoclonales, células modificadas biológicamente para atacar partes específicas del cáncer, mientras que las vacunas del cáncer, células extraídas de la enfermedad que se vuelven a ingresar al cuerpo, sirven para identificar el problema y combatirlo. Lo que estamos tratando de hacer es, básicamente, fortalecer sus sistemas inmunos para que sus sistemas inmunos puedan mejor luchar contra el cáncer o el HIV. Según los expertos, para reforzar el sistema inmunológico y combatir el cáncer, es necesario que la medicina se adapte a las necesidades del paciente. Por eso, las vacunas de la inmunoterapia se ponen una vez al mes y son personalizadas. Un tratamiento que cada vez es más usado por pacientes con cáncer y que la medicina ve como una meta a nivel mundial para la próxima década. ¡Gracias!